Bueno, toda la polémica, digamos que empezó por una imagen publicada en uno de los grupos que yo tengo en Facebook. Yo en otros videos he dicho que tengo varios grupos de Facebook y bueno, y créanme que de veces cuando te encontrás cosas quedan mucho que hablar. Y yo creo que esto es algo que quizás, por lo menos yo, no deberíamos dejar de lado. Principalmente porque si vos sos de esas personas que pasas mucho tiempo en Facebook podés encontrarte con esto. Y digamos que, bueno, quizás la imagen ya la viste, una de las imágenes que viste hace un rato dice Que no pongas la moda por encima del respeto, ponete la camiseta. Bueno, y esto lo publicó una persona que no voy a dar el nombre obviamente, quizás si te interesa saberlo, bueno, podés entrar al grupo. Bueno, no voy a dar el nombre del grupo tampoco porque bueno, como estos videos quizás van a otros grupos. Quizás si no queda como que estoy promocionando otros grupos y este video no es la idea de eso. Esta vez no estoy haciendo un video con respecto a eso. Bueno, el comentario que puso esta persona es, dicen, tienen que ver esto los de Argentina. ¿Qué gente más pendeja es esta? Yo creo que en este anuncio lo pendejo no lo veo de ningún lado. Le contesto a esa persona que puso esta foto. Yo no veo de ningún lado lo pendejo. Pero sí, ahora voy a explicar más o menos los comentarios que yo, yo dejé creo que dos o tres comentarios y voy a dedicarme a este video a explicarlos puntualmente. Porque yo hice comentarios en este video, pero bueno, quiero explicar lo que puse en Facebook, en esta fotografía y decirles lo que pienso, lo que escribí yo. Bueno, yo puse que es increíble que vengan unos tontos a criticar al país al que nací. Y siento orgullo. Para los ignorantes los ingresos nos robaron las islas. Eran nuestras y siempre serán nuestras. Está mal hablar de un país. Es como si yo criticara a los venezolanos, cubanos, los yankees o Estados Unidos. Que es lo que dije yo cuando recién empezó el video. Te voy a dar un consejo. No utilices Facebook nunca para hablar mal de un país. Porque vos no sabes quién está dando la opinión. Y mucho menos no sabes a quién le puede llegar ese mensaje y a quiénes no. Y quién te dice si no planean algo en tu contra. Creo que tenés que ser un poco más inteligente antes de comentar cosas como criticar al país de los demás. Y créanme que voy a seguir. Igual vale aclarar una cosa. Esto es otro comentario que yo puse. Que en mi opinión, mi país, o sea la Argentina, no es perfecto, pero seguro hay países peores que el nuestro. Primero, miren cómo está su país y después critiquen a los demás. Es simple, gente. No estés criticando mi país. Esto va para la gente que va de otro lado. No critiques mi país. Y el de ningún otro. Primero, en Facebook. Y segundo, en un medio abierto como Facebook. Porque también lo podés hacer en YouTube tranquilamente. Podés criticar la cultura de los demás países. Una cosa es hacer un informe sobre un país que está en crisis y demás. Y otra cosa es dar indirectas. Y encima indirectas y con mal, no sé si mal educación, pero con ciertas críticas sobre cómo es nuestro país seguro. Yo creo que para esas personas que hablan mal de nuestro país les quiero decir una cosa. Primero, fíjense en cómo está su país para empezar. Y después fíjense en cómo está el nuestro. Es como esa típica frase que primero tenés que ver cómo está tu culo y después si querés mirá el culo de los demás. Así se los tengo que decir. Primero fíjense en cómo está su país y después critiquen el país de los demás. Es así, gente. No hay que criticar por criticar. Hay muchos comentarios interesantes aún así, pero bueno, yo leo los que yo puse en teoría. Igual que si haces pausa en las imágenes los podés ver tranquilamente. Si le das pausa al video, en esa pausa que yo hice. Y digamos como para despedir un poco, porque yo creo que esto merece tener una importancia. Yo puse también. En mi opinión, la moda de usar banderas de otros países no es el problema. Y es verdad, no es el problema la moda. Vos te podés poner cualquier ropa. Es así. No importa qué bandera tienen. Es una moda. Ya está. No hay que buscar problemas donde no hay. Pero ¿sabés cuál es el problema? Es que usen, en este caso, esta imagen para hablar de cosas del pasado. Que ya no tienen solución y además está mal hablar de cualquier país. En una red como Facebook, que es pública y va a todo el mundo. Es como que si los noticieros de la tele empiecen a criticar los países o distintos partidos políticos de un país en un medio de televisión. Esto es, lo puse precisamente para eso. A ver, gente, no hablemos mal de los países si no sabemos nada del país, para empezar. Porque vos no estás viviendo en ese país y no sabes por qué momento estás pasando. Es como, es claro lo que yo puse en ese comentario. Es como si ponerle los noticieros. Los noticieros tampoco deberían criticar a los países. Y tampoco a los partidos políticos. Y lo añadí eso también. Porque sé que acá, en nuestro país, los medios critican constantemente a nuestro actual gobierno. Y eso es verdad. No me vengan a decir que es mentira. No voy a decir qué canales, pero yo veo en los noticieros. Y yo veo que hay canales que están en contra de este gobierno actual. No voy a hablar de política ni de cómo está nuestro país. Yo sé que no es un país perfecto tampoco. Pero estamos mucho mejores que la mayoría. Y dudo que algunos de los que nos hayan criticado estén mejores que nosotros. Yo creo que deben estar peores que nosotros. Porque si se están fijando cómo estamos nosotros, en mi opinión es porque ellos no deben estar muy bien que digamos tampoco. Así que, al país se lo respeta son símbolos patrios, no con una mola. Bueno, me equivoqué acá, puse son y tenía que haber sido con. Al país se lo respeta con símbolos patrios, no con una moda. Cada cual se viste como quiere. Lo que pasó no tiene vuelta atrás. Viva en el presente. Es muy claro, gente. Ya lo que pasó no tiene vuelta atrás. Tienen que vivir en momentos, chicos. Ustedes no pueden criticar algo que les pasó a otra generación. Porque es probable que este comentario lo haya hecho un chico que puede ser que sea inteligente. O también puede ser que no sepa nada de la vida. Pero que no vivió en la época que estaba la guerra. Yo no la viví. Quizás haya alguno que la haya vivido del otro lado, si está viendo este video. Pero dudo porque muy poca gente grande o de esa generación que hubo la guerra están mirando este video. Y si es que alguno llega a mirarlo. Pero bueno, gente. No opinen de algo que no saben. O si lo saben, déjenlo ahí. Ya pasó. Fue algo que quedó en el pasado. Hay que vivir en el presente, chicos. Creo que muchas más palabras que dije. Yo creo que las palabras más básicas igual las di en la fotografía esta. Y a su manera los comentarios los trasladé tal como los puse en este video. Viva en el presente. Y digamos, todos vayamos por la unión de los países. Hagamos que Facebook sea un lugar para unirnos. No para separarnos. Porque para eso está Facebook. Para buscar amigos, no solamente amigos conocidos. Sino amigos de otros países. ¿Por qué no? Y para eso están los grupos de Facebook también. Así que bueno, esto que sirva. Que hay cosas que no tienen por qué publicarse. Si el video te gustó, gente, podés darle me gusta. Hacés clic en el hashtag Reflexión Jesús Mati y verás otros videos. Sabés que podés suscribirte a mi canal de YouTube como Matías Jesús Cabrera. Y le podés dar like a mi página de Facebook de Video Jesús Mati. Nos estamos viendo, gente. Gracias por ver el video.